Un informe de la Asociación Española de la Carretera asegura que nuestras vías principales y secundarias necesitan 5.500 millones de inversión en mejoras de asfaltado o señalización. El Ministerio de Fomento asegura que las carreteras que dependen del Estado Central están bien conservadas. La crisis se nota en el asfalto. El informe asegura que hace años que el mantenimiento de nuestra red de carreteras es insuficiente. Nos encontramos unos niveles de conservación del firme iguales a los de hace 25 años. El conductor va casi más pendiente de cómo está la carretera, que está más atento a la información que nos da, la señalización, etc. Para una puesta a punto completa, nuestras carreteras necesitarían 5.500 millones de euros de inversión. Son cálculos de la propia Asociación Española de la Carretera, de la que forman parte decenas de constructoras y empresas fabricantes de componentes para carreteras. Por su parte, el Gobierno asegura que la red principal no necesita grandes inversiones. Nosotros somos responsables de la red de carreteras del Estado y, como digo, en esa parte estamos convencidos de que hay un buen nivel de mantenimiento, un buen nivel de conservación. Pero en España las carreteras también dependen de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos. Hay hasta 70 titulares y quizá por eso un mantenimiento muy desigual. El principal problema en España es que vamos circulando por una vía y de repente en un metro cambia absolutamente el estado de esa carretera porque es otro titular. Y entre los conductores, opiniones de todo tipo. Las llamadas autovías, regular. En las nacionales, muy mal también. Por lo general, vi. Antes estaba mucho peor, ahora, pues, hombre, se están conservando mucho mejor. Están un poco en mal estado porque no se está haciendo nada. En España hay 165.000 kilómetros de carreteras.